Muy contento porque hemos hecho un torneo muy bueno, todavía invicto, pero bueno, ahora no sirve de nada lo que hemos hecho antes porque viene lo mejor, que es la final, que es donde queríamos estar, así que tenemos un rival duro como Unión Central, que ya lo hemos enfrentado, nos conocemos y pienso que va a ser una final muy apretada. ¿Va a ser un rival difícil de acceder? Sí, porque tiene un juego interior importante con David Fernández, que es un jugador que ha jugado distintas categorías de la Liga Nacional, que se apoya mucho la ofensiva en él, corre mucho la cancha, defiende muy duro individualmente y bueno, nosotros tenemos que apostar sin tanto poderío de juego interior a lo que venimos haciendo, que a la velocidad, al ataque rápido, a sumar posesiones y a nuestra defensa todo el campo. ¿22 horas el partido? Sí, 22 horas esta noche y bueno, ojalá el marco nos acompañe para este compromiso que es una final muy linda y bueno, y para todo lo que viene, ¿no? Se viene el provincial también, ya se conoce, bueno, cómo quedó conformada la zona, la zona A que le va a tocar a Bel. Lo que sí sabemos a priori es que Bel va a tener que recorrer largos kilómetros para visitar a cada uno de estos equipos. Sí, esta vez la zona no ha tocado de viajar mucho, o sea que tenemos que ir a Cruz del Eje, a La Puerta, bueno, a Río Cuarto. Sí, una zona a priori, por lo que sabemos también, va a ser algo duro, sobre todo de visitante. Y otra experiencia más para el club, para el básquet de club en el provincial, que bueno, ya se hace costumbre de ser protagonista y eso es bueno para la actividad y para los chicos que están en las inferiores, ¿no?